Ya está disponible en Movistar Plus, El Inmortal, una serie de drogas y suspenso. Durante la década de los años 90, el tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid estuvo en manos de una banda que acaparó cientos de portadas y programas de televisión, Los Miami. Su nombre provocaba el pánico de aquel que lo escuchaba. El Inmortal fue el jefe de todos ellos. Esta historia está inspirada en su reinado y en la ciudad que tantas veces lo vio morir. Gracias.